12 de septiembre de 1968 El sindicato de empleados de International Research y la Asociación de Empleados de Herramientas Interamericanas Sociedad Anónima apoyan al movimiento porque las peticiones que defienden los estudiantes son reivindicaciones democráticas y de enorme importancia para los intereses económicos, sociales y revolucionarios de los asalariados. En su adhesión a la grandiosa lucha estudiantil, esas agrupaciones afirman La lucha de los estudiantes implica para el sindicalismo independiente deberes de solidaridad que tienen que ver con los intereses fundamentales de los trabajadores y declaran, entre otras cosas. El movimiento es ahora la expresión más alta de la lucha por los derechos democráticos. Los trabajadores no deberíamos esperar a que los estudiantes resuelvan cuestiones que tanto sirven a las autoridades y a los patrones para mantener nuestros sindicatos en condiciones lamentables de entrega y sumisión. Enseguida enumeran las seis demandas del pliego petitorio y concluyen Llamamos a los sindicalizados a organizarse al lado de los estudiantes Durante todo el día varios helicópteros dejaron caer por toda la ciudad volantes firmados por desconocidas uniones y sociedades de padres de familia de la UNAM y del Politécnico en que se recomienda a los progenitores impedir a sus hijos que participen en la manifestación silenciosa del Consejo Nacional de Huelga Se enfrentarán al ejército, afirman los volantes aéreos La presidencia manda una carta que dice lo siguiente Señor Marcelino Perello Valls, Ciudad Universitaria En atención a su instancia del 10 de los corrientes por acuerdo superior hago de su conocimiento que en esta fecha fue turnada la Secretaría de Gobernación Firma el oficial mayor Es la respuesta a la segunda petición formal hecha por el Consejo Nacional de Huelga al presidente Díaz Ordaz Se pedía respuesta concreta a la solicitud de diálogo público Perello firmó ambas cartas en representación y por encargo del Consejo Nacional de Huelga En declaraciones hechas a la prensa Eberto Castillo dijo que la coalición y los maestros deben apoyar al rector en la defensa de la universidad y de las garantías constitucionales La directiva de la Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la que forman parte Enrique González Casanova, Alfonso García Ruiz y Juan Brom responde al mensaje del rector con las resoluciones siguientes 1. Hacer un llamado a los señores profesores para que concurran a la facultad de acuerdo con los horarios de clase a fin de impartirla si hay lugar a ello y si no, a conversar con los señores estudiantes y a discutir con ellos los problemas del conflicto y la manera de normalizar las actividades 2. Declarar que consideramos necesario retornar a la normalidad para lo cual juzgamos indispensable la plena solución del conflicto de esta manera concluyó este día 12 de septiembre de 1968 20 några 2 3 5 3 10 6 7 11 7 11 10 7